Hoy se colocaba en Irún la primera piedra de la urbanización de Oñáurre en un ámbito de 67.000 metros cuadrados que albergará una de las mayores promociones de vivienda pública de la ciudad con más de 400 viviendas. El convenio que ya fue firmado el pasado mes de marzo entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de la ciudad toma forma real hoy con la colocación de la primera piedra por parte del alcalde José Antonio Santano y del consejero de Vivienda y Obras del Gobierno Vasco, Iñaki Arreola, presentes en el acto. De hecho acuerdo estipulaba la adquisición de varias viviendas de las distintas parcelas por parte del Gobierno Vasco al consistor irunés e irumbí en Oñáurre donde de las 400 viviendas 300 serán en régimen de protección oficial. La construcción en Oñáurre está delimitada por dos fases. En la primera está prevista la construcción de 300 viviendas de VPO, 80 en alquiler y 220 en derecho de superficie de las que 128 se desarrollarán por el Gobierno Vasco y 172 a través de Irumbí. Por otra parte además de estas 300 viviendas se pondrán en marcha otras 48 concertadas a un precio limitado y ante las que tendrán prioridad de acceso aquellos que estén en el registro de viviendas tasadas de Irumbí. Para el alcalde de Irún, José Antonio Santano, este proyecto permite a Irún avanzar en tres direcciones dándole mayor continuidad al tramo urbano. Y yo creo que este es un paso hacia el futuro, pero un paso que va en tres direcciones, que permite a Irún avanzar, va a permitir a Irún avanzar en tres direcciones. Yo creo que vamos a avanzar como ciudad, pero sobre todo vamos a completar la trama urbana de Irún. Y vamos a hacer lo que yo creo que es hacer ciudad en el sentido más amplio de la palabra, no solo construir vivienda, que es muy importante, vamos a hacer ciudad porque vamos a hacer equipamientos. Aquí va a haber escuelas, una nueva escuela, un nuevo equipamiento escolar, va a haber también un nuevo espacio para la salud, un ambulatorio nuevo en Irún. En esta primera fase se prevé urbanizar la parte baja de la ladera donde irán ubicadas las primeras viviendas de protección oficial y la parte alta de la misma con conexión desde Vélix, parte necesaria para la ejecución de gran parte de viviendas para los realojados de la zona. Con esta primera intervención se ponen en marcha además todas las obras de desvío de instalaciones como depósitos de agua y de alta tensión y el arranque de la futura variante sur de Irún. Las obras que se iniciaron ya hace un par de semanas fueron adjudicadas el pasado mes de julio tras aprobarse en el Consejo de Irumbí a la UTE formada por las empresas Urbicolan, Maríez Currena y Zubireder por 7.868.620 euros y que en un plazo máximo de dos años estará finalizada. Gracias por ver el video.